pero todavía no hay gol, gran servicio, Martín Bravo, va solo Martín Bravo, gol de los Pumas, gol de Martín Bravo, gran servicio, la pelota llega votando y simplemente bombea para dejar sin oportunidad a Luis Michel, Pumas, Pumas está ganando, 1-0, gran gol de la rata Bravo, en un descuido de las chivas que le dejan solo en un espacio, gran servicio por derecha, y bueno, cuando está votando la pelota es una regla del arquero, no salir, agarra Michel a mitad de camino y simplemente le tira por arriba, Pumas se pone arriba, 1-0, es un gol con causa, aquí estamos viendo la repetición, que bien resolvió Martín Bravo, y por eso es un gol con causa, gol por México, GNP y Televisa. Y bueno, ahí le estamos viendo, creo que sí, no hay falta, pero muy bien Cherokee, porque bueno, te pueden burlar o te pueden pasar, pero el chiste es seguir la jugada y pararte rápidamente. Exacto, recuperarse aquí, gol de los chivas, Miguel Sabá, de donde apareció Miguel Sabá, parecía que Pumas tenía controlada la pelota, y luego Picolín tuvo que darle un manotazo, y apareció Sabá, y apareció Sabá, para hacer el gol del empate, empataron las chivas, Julio. Sí, Miguel Sabá pone el 1-1, te decíamos, buen partido, ya Chivas estaba acercando, aquí vemos la repetición, es un centro, simplemente que parece que Rafa le pone el pie, Verón no llega, le pega en el pecho, Picolín le tira la mano, la verdad con mucho rebote, pero Sabá va para adelante y pone el 1-1. Aquí vemos, gana Sabá, Verón no rechaza, la pelota le pega a Sabá, luego Picolín que iba para el otro lado.